Corazón Pacífico, Desarrollo Humano, Jamie Gaviria, de Suchero, pero están lo pronunciando bien, pero que digan Suchero, ya ustedes están ubicados que es una repostería, ¿cierto? Es repostería. Fin artesanal. Fin artesanal, con una esencia especial de árabe. Sí, sí, sí. Sí, una esencia, un, como dijera yo, como un, sí. Esas recetas traídas del Medio Oriente. Del Medio Oriente, que tienen una magia, tienen una magia especial. Sí, sí, sí. Bueno, Jamie, historias de emprendimiento, ¿no? Ah, caramba, sí. Bueno, ustedes en su página web tienen estas historias, las escriben, hablemos un poco de ellas porque son fantásticas y para que nuestra comunidad las conozca y sepa que realmente las cosas con tesón, con valor, con predisposición, con tenacidad, con disciplina se pueden conseguir. Claro que sí. Pues mira, como les decía, yo soy licenciada en Historia, entonces queríamos hacer como una sección en la fanpage donde la gente se diera cuenta de lo que nos pasa a cualquier emprendedor caleño o colombiano, pero en este momento hago énfasis en ese caleño, que pone todo su esfuerzo, pone todo su entusiasmo y que le pasan cosas rarísimas, extrañas, pero también cosas muy buenas. O sea, y entonces empecé una tarde, me pasó algo y es que estaba en una capacitación con la Universidad del Valle y tenía que pagar parqueadero. Mano, no tenía un peso, Jairo, tenía nada. Entonces me dio mucha embarrada con el señor que estaba cuidando el... porque él vive de eso, o sea, él vive de que le demos nosotros, me pasa el recibo y cuando entro yo con la cara sonrojada, le dije, señor, tengo un problema y es que no tengo cómo pagarle. Y a él no le gustó como mucho, ¿no? Entonces él me dijo, cuando salga arreglamos, pero ese cuando salga arreglamos me sonó bastante particular y yo, ah, entonces salí, yo no sabía si quedarme allá adentro, yo hasta quería dejar esa moto allá porque no tenía cómo hacerlo, cómo pagarlo, pero recordé que traía los productos. Ah, mi producto estrella. Entonces inmediatamente cogí y le dije, mire, de lo que tengo doy. Y en esos momentos lo único que llevo conmigo son un producto que elaboro, las horneamos, todos los productos que nosotros horneamos, de hecho, esos que yo traje aquí son ocho horas antes de su entrega, nosotros hicimos esto anoche, terminamos más o menos a las ocho de la noche de empacar y aquí le traigo esto, si usted me lo recibe, ese es el pago que yo puedo darle. Y él me dijo, no, señorita, con esa historia me mató. Él hacía encantado. Así que le pasé los productos, él no me los iba a recibir y le dije, no, tiene que recibírmelos. Y ese señor me ha llamado para comprarme. Y de ahí en adelante empezamos a escribir muchas historias de lo que sucede en esa ventana cada vez que abrimos la ventana, las experiencias, las historias. Y a las personas les ha gustado mucho, de verdad que sí. ¿Y esas historias de emprendimiento solo es de Suchero o allí hay más historias de emprendimiento? No, es lo que nos pasa a nosotros a diario, exacto. Para que la gente véase detrás de cámaras de lo que sucede de verdad en esa mini empresa que hasta ahorita se está consolidando para hacer una Pymes en el Valle del Cauca. ¿Cómo se está perfilando el cliente? Bueno, nosotros tenemos una segmentación especialmente en las mujeres de los 18 a los 60 años y ese cliente busca siempre comprar por detalles en el caso de pedidos específicos, pero también hacemos souvenirs para empresas, regalos corporativos. De hecho, nuestros clientes son varias empresas bien categorizadas en Cali y hemos tenido acompañamiento con una de las gerentes de mercadeo de aquí de Cali que ha sido una amiga muy especial. Un saludo a Vilma que está en Bogotá. Yo le digo, ella es mi gerente estrella en ventas y mercadeo, entonces, de hecho, que se cuiden en esa otra empresa porque el día que Suchero crezca me la voy a ir a traer para la vía. Qué bueno, claro, así se piensa, así se piensa. Jamie tiene, nosotros que nos sentamos aquí con frecuencia, obviamente desde hace tantos años ya, con personas, uno siente realmente la energía que ellas tienen, uno se va acostumbrando, va creciendo pues con una psicología muy especial y lo de Jamie es único, tiene una energía, una capacidad, bueno, ha sido docente, una capacidad para describir lo que ha pasado para lo de su empresa extraordinaria. Ahora, por favor, Jamie, vaya, vaya usted pensando cómo hacemos para unir a Corazón Pacífico, ¿no? Claro que sí. Porque aquí se sienta, mira, acaba de salir un arquitecto, un hombre historiador de la urbanidad en el mundo, hace poco estuvo sentado allí el director de emprendimiento de Confandi, hace poco estuvo sentado acá el rector de la Universidad Libre, profesores de la Libre, profesores de la, también de la Javeriana, profesores de la del Valle, la gente de emprendimiento de la ICESI. Ah, sí, ese centro es espectacular. Es espectacular, ¿no? Sí, es excelentísimo. Y van a venir aquí precisamente los directores, que son Ronald Flores y María Elvira, para estar aquí también en Corazón Pacífico. Entonces, ¿cómo unimos para tenerles un presente, un detalle? Solo el detallito, pequeñito, para que se encanten, para que se enamoren, para que el paladar, que lo que me dijiste ahora es... Del cielo a tu boca. Del cielo a tu boca. ¿Te parece bien? Claro que sí, estamos dispuestos a darlo. Para que cada día, de verdad, la calenidad, deguste nuestros productos y siente, de verdad, que se está comiendo algo delicioso. ¿Su sueño de aquí a un año cuál es, Jamie? Bueno, nosotros, dentro de la misión y la visión, que esto nos ha ayudado el Centro Prospera a construirlo, más que a un año, o sea, nos estamos consolidando dentro del mercado, pero en el 2020 queremos tener dos puntos de venta, uno en el norte y uno en el sur, pero nosotros queremos darle un vuelco a la repostería fina. Como te decía, ningún producto hay en stock, no hay inventario en nuestro negocio. Siempre se piden con ocho horas de anticipación, porque todos los productos son frescos, recién horneados. Y queremos hacerlo. Mostrémoslo, por favor. Sí, claro, por ejemplo, estas, bueno, estas son las empanaditas. Sí. Y además porque cada producto trae un tip histórico de esa galleta. ¿Cómo? Un tip histórico. A ver, ¿cómo es la historia? Bueno, ese, por ejemplo... Mira, por ejemplo, aquí son cada ocho galletas cambia el tip. Entonces, una de ellas es, las hojas de guayaba eran utilizadas por los indígenas para ayudar a sanar las heridas. La guayaba contiene muchísima vitamina B. Qué buen valor agregado. La guayaba es un fruto propio de América Latina. Entonces, en esa serie de galletas y productos que tenemos, tienen diferentes tips históricos. Qué labor, las felicitaciones, qué labor. Sí, aquí dice, la guayaba es un fruto propio de América Latina. Diana Gaviria L. Jamie Gaviria G. Los apellidos, los segundos, ¿cuáles son? Lulico para Diana y Gómez para Jamie. Teléfono es 316. Sí. Dale allí mientras, 316, 15359873, ¿correcto? Sí. 314, 630, 9230. También. Bueno, también. De manera que no dejen de probar este encanto de la maravilla. Samir ya está encantado y entonces ya probó. Ya con Samir tengo mucho. Me falta, me falta mi, 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 mi hombre acá atrás. Sí, no, el del. Ah, Sebastián nos falta. Sí, Sebastián nos falta. Bueno, muy bien. Pues es un placer el verdadero Jamie, haberla presentado, haber conocido de su sueño. Bueno, cuente que nosotros somos partícipes del mismo y queremos apoyarla, queremos estar con usted acá, con su chero y la verdad es que lo deseamos lo mejor. Y Arroz Blanquita, el arroz que crece, haciendo crecer, de empresa de 60 años, ¿no? De la familia Suso Cárdenas, pues se hace presente porque le encanta que la mujer caleña crezca y ese es el eslogan principal, ese es el mensaje de Arroz Blanquita, el arroz que crece, haciendo crecer. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Premio. Excelente. Crece como los empresarios, como los emprendedores. Exactamente. Jamie, muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Que estés muy bien, felicidades. Muchas, muchas gracias. Licenciada en Historia, ¿no? Sí, señor. En Historia, de la Universidad del Valle. La mejor para los mejores, como su eslogan lo indica. Sí, es verdad, es verdad. Y hoy, empresaria. Y si un día cambia su vida, y empresaria. Corazón Pacífico, Desarrollo Humano, AIR, Alianza Internacional de Radio. En cualquier momento volveremos con estos contenidos. Aquí estamos, con estos contenidos totalmente diferentes. Queremos que interactúen con nosotros, que nos digan cómo les parecen, en fin, a quienes quieren ver ustedes acá, y con mucho gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que, sembrando amor todos los días, en cualquier detalle, en el trabajo, en la casa, en la calle, en el andén, sembremos amor en el ascensor, cuando nos veamos, sí, sembremos amor, sembrando amor, sembrando amor, sembrando amor, diariamente. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la cosecha?